Cuando en llanto se tornen tus embelesos Y te olvides ingrata de mis amores Yo te enviaré en mi canto ferviente de besos Yo aliviaré la herida de todos los dolores Cuando sola te encuentres en tu poseedor Sin recordar siquiera mis ilusiones Dejaré en tu ventana con dulce acento La dolorosa queja de mis canciones Cuando de tu memoria me hayas borrado Y en tu pecho se anidren otros amores Te mirarán mis ojos apasionados Te besarán mis labios torturadores Y cuando por tu mente pasen un día Como un sutil suspiro mis ilusiones Yo te enviaré en mis alias amada mía La evocadora queja de mis canciones